Nosotros no podemos avanzar, nosotros somos, es imposible que nos enfrentemos con esa clase de gente, pero Caleb y Josué dijeron, nosotros somos más que capaces de tomarla, porque fue así, los otros, los que tenían la parte intelectual, estaban mirando como se veían los gigantes, pero Josué y Caleb estaban mirando la promesa que Dios había dado. Ahora, todo depende de lo que uno está mirando, hay personas sentadas aquí, esta noche que estaba en sillas de ruedas, hace una noche o dos, ellas están caminando ahora, depende de lo que ustedes miran, si ustedes miran a su aflicción, ustedes nunca avanzarán, pero si ustedes miran a la promesa de Dios, ustedes tienen derecho a toda bendición redentiva que Dios prometió en su palabra, es suya. Correcto, el cristiano siempre mira hacia las cosas invisibles, toda bendición redentiva de Dios es invisible. Aquí está toda la armadura del cristiano, amor, gozo, fe, longanimidad, bondad, mansedumbre, benignidad, paciencia, todas son fuerzas invisibles que obran en el corazón de un creyente. Amén. Amén. Eso es correcto. Nosotros miramos hacia las cosas que no vemos. Si somos los hijos de Abraham, entonces no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Porque Abraham anduvo por fe y llamó a esas cosas que no eran como si fuesen, porque Dios así lo había dicho. Ahora, Josué no tenía manera de saber que él podía tomar esa ciudad. Caleb no tenía manera de saberlo, pero aquí está como lo creyeron, porque Dios dijo, yo te he dado esta tierra. Ahora, yo tengo a un ángel que irá delante de ti, pero ten cuidado de no despreciarlo a él, porque mi nombre está en él. Él no perdonará tus pecados, él te destruirá en él, el horno, él te erizará tus plumas, él, él te hará estas cosas. Pero recuerda, síguelo a él, él te guiará a la tierra prometida. Pero no lo desprecies, no lo rechaces, cree en él. Ahora, y luego nos fijamos en la jornada, Josué se había dado cuenta que él había visto a ese gran Dios viviendo allí, en esa columna de fuego. Había hecho toda clase de milagros, él y Caleb habían visto eso, y ellos tenían confianza que Dios cumpliría su palabra. Ahora, observen a Dios allá en Egipto, yo les he dado la tierra, ahora vayan y poseanla. Dios le ha dado a toda persona enferma aquí y sanidad divina. A cada uno de ustedes, Jesús fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas, fuimos nosotros curados, es suya. Pero ustedes tendrán que pelear por cada pulgada que ustedes posean, por donde quiera que la planta de sus pies viajare. Dios le dijo a Josué, a Josué, yo se las he dado, pisadas significan posesión, entremos en esta noche, amén. Entremos, pisadas son posesión, tomemos toda pulgada de terreno que Dios nos ha dado. Si ustedes no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, Pedro dijo, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro, yo llamaré. Pisadas son posesión, vayamos a tomarla, es nuestra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, poseámosla. Las obras que yo hago, vosotros haréis también, poseámosla. Es la promesa de Dios. No miren a las circunstancias, no miren cuán difícil es. Poseamos la tierra. Nosotros tendremos una reunión. Como esta mañana estuvimos teniendo una reunión allá y el Espíritu Santo estaba cayendo en el lugar. La gente gritando, clamando, alabando al Señor. Y luego alguien vino y dijo, ore por mí, hermano Prana. Yo impuse mano sobre él y oré por él. Yo dije, ahora vaya y crea. Ahora, esto es lo que es. Es fácil sentir el poder de Dios, verlo cuando uno cree. Pero entonces, cuando se llega al reto, ¿es uno capaz de poseer la cosa que uno propesa tener? Esa es la cosa, hermano. Nosotros tenemos que obtenerla, tenemos que tomarla, es nuestra. Pero uno peleará por cada pulgada. Josué peleó por cada pulgada de terreno, desde un extremo del país al otro. Pero él tenía una promesa. Dios dijo, yo te la he dado a ti. Amén. Ya sea si hay gigantes o si hay ateos, donde hay incrédulos, donde hay iglesias formales y frías, ¿qué más da? Dios dio la promesa, tomémosla. Es nuestra. Nos pertenece. Es nuestra posesión. Vayamos a tomarla. No tengan temor. No se queden atrás y digan, bueno, yo creo que los días de los milagros han pasado. Oh, yo no sé. No hagan eso. Eso no se parece a un hijo de Abraham. No importaba qué tanto la promesa parecía prolongarse. Bueno, continuó por 25 años. Pero en vez de Abraham ponerse más débil, él se fortaleció más todo el tiempo. Porque todo el tiempo él sabía que sería un milagro más grande. Y si se ora por nosotros una noche y a la siguiente mañana todavía tenemos malo el estómago, nosotros diremos, quizás, yo nunca recibí mi sanidad. Tengo que pasar por la fila otra vez. Oh, y se llaman ustedes mismos un hijo de Abraham. Aleluya. Si Dios hizo una promesa, Dios dio la promesa. Y ustedes la creen. A mí no me interesa. Lo que acontezca es suya. Peléle al diablo en cada onza de terreno en que él se pare. Siga adelante y tómela. Tómela espada de la palabra. Ahora, las promesas de Dios son verdad. Nada puede detenerlas. Son las promesas de Dios. Él nos dio la promesa de eso. Así como él se la dio a los hijos de Israel. La iglesia pentecostal ha venido a Azucadas Barnea. ¿Podemos nosotros? ¿Podemos hacerlo? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Podemos ir allá y echar mano de la promesa de Dios y decir, es la verdad? Yo la reclamo. Me perteneces mía. Dios me la dio a mí. ¿Cómo vas a hacerlo? Yo no sé. No son mis asuntos. Como yo estaba predicando una vez sobre Elías. Y un hombre me dijo, después del servicio, él dijo, mire, espere un momento, predicador. Yo creo que usted es un hombre muy sensato como para creer que esos cuervos en verdad le trajeron a Elías pescado y pan. Yo dije, yo lo creo, cada palabra de eso. Dije, el pescado estaba asado y el pan estaba horneado. Él dijo, ¿cómo usted? ¿A dónde? Dígame entonces, mi amigo. Él era un testigo de Jehová. Él dijo, dígame entonces, mi amigo, ¿de dónde obtuvieron esos cuervos, ese pescado asado y ese pan horneado? Yo dije, eso no me corresponde a mí preguntar. No le correspondía a Elías haber preguntado. La única cosa que él sabía, cuando él tenía hambre, era que los cuervos estaban ahí trayéndole el pan y el pescado y él se los comía. Yo dije, esa es la misma cosa con el bautismo del Espíritu Santo. Yo no puedo decirle de dónde viene, cómo llega allí. Yo sé que viene y yo lo disfruto. Y eso es todo lo que me interesa. Yo no puedo decirles cómo obra la sanidad divina. Yo no puedo decirles cómo una vaca negra puede comer pasto verde y dar leche blanca. Pero yo me la tomo de todas maneras. Yo no trato de descubrir la fórmula para eso. Yo no sé qué es lo que causa que el Espíritu Santo caiga en una reunión y que la gente hable en lenguas y profeticen. Y que los paralíticos salten de las sillas de ruedas y que los enfermos sean sanados. Yo no les puedo decir eso. La única cosa que sé, Dios la ha prometido. Y es nuestra posesión. Tomémosla y vayamos con ella. Ellos no pueden explicar cuán lejos está la luna o cuántas moléculas hay en un átomo. No, esos no son nuestros asuntos. Pero la única cosa que saben, Dios la prometió. Ellos la recibieron y la están disfrutando. Amén. Ahí es en lo que hicieron su error cuando ellos vinieron al tribunal y trajeron la evidencia de una tierra buena. Yo estoy tan contento que hubo personas hace años quienes la abordaron a pesar de todas las formalidades. Y subieron y poseyeron la tierra y tomaron la evidencia. Y regresaron diciendo que había una tierra más allá del río. Amén. Yo estoy tan contento por eso. Ahora, ellos hicieron su error fatal cuando comenzaron a murmurar contra Moisés y contra los siervos de Dios y contra Dios y los pasó por alto. Y recuerden, cada uno de ellos que murmuró nunca entró allá a la tierra. Ahora, Jesús dijo, cuando él estuvo en la tierra, vuestros padres comieron maná en el desierto, pero todos están muertos. Correcto. Pero yo soy el pan de vida que viene de Dios del cielo para que el que de él coma no muera. Oh, a mí me gusta eso. Pasar de muerte a vida. Llegar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La carnalidad había quitado su abastecimiento espiritual. La carnalidad había quitado todo su gozo. Todo. Ellos comenzaron a murmurar y a quejarse. Ellos los llevaron al desierto. Si hay alguna cosa que me desagraba, es un desierto. Es caliente. Casi no hay nadie que pueda vivir allí. Y todo en lo que uno se reclina en el desierto tiene espinas. Toda clase de vides pequeñas tienen espinas en ellas. ¿Saben ustedes por qué? Es porque no hay aguayí. Ahora, si esa misma plantita creciera en mi región, allá en una región donde llueve, esa plantita no sería una espina. Esa espinita se desenvolvería y sería una buena hoja tierna y delicada al entrar en un lugar de riego. Eso es lo que pasa con las iglesias. La razón que ya se pelean y discuten y se excitan, aún así llamados cristianos, es porque ellos han sido pasados por alto sin recibir la tierra de bendición, sin recibir la fuente que nunca se seca, el peñasco en la tierra calurosa. Y ellos habían llegado a secarse y ser carnales. Ellos querían pinchar y decir, los días de los milagros han pasado. Ese es un montón de santos rodadores. No hay tal cosa como esa. Oh, solo permítanles que vengan al agua una vez. Es para desenvolverse y ponerse tierno y dulce. Y amable y humilde. Algo acontece cuando usted lo pone en agua. Yo no sé por qué, pero sucede de esa manera. Oh, la carnalidad nos había separado. Miren, aquí está lo que habían hecho. Ellos habían dejado las ollas de ajo de Egipto para comer alimento de ángeles y se estaban quejando. ¿Se pudieran ustedes imaginar eso? Sí, lo vemos. Ellos también lo vieron. Ellos habían dejado las aguas lobosas de Egipto para beber de esa roca espiritual. Todavía quejándose al respecto. Ellos habían dejado a los médicos jactanciosos de Egipto, que se jactaban de qué tan grandes eran, para estar con el gran médico que no había. Aún su ropa no se gastó y no hubo ningún enfermo entre ellos cuando ellos salieron del desierto, todavía quejándose. Y entonces ellos habían dejado la, ellos también habían dejado a la gente que decía que los días de los milagros habían pasado, para estar con el pueblo que tenía señales y yéndole a los creyentes. Ahora, ¿no es eso exactamente lo mismo hoy en día? Ustedes salieron de esa cosa fría, formal, recibieron el Espíritu Santo y Dios los llenó con bondad. Y ustedes están bebiendo de esa fuente que nunca se seca y todas esas cosas allí, gozo inexplicable y lleno de gloria. Y luego empezar a quejarse exactamente la misma cosa. Cuando menos lo piensan, ustedes son pasados por alto y llevados al desierto. Dios lo hace de esa manera. Simplemente es de esa manera. Eso la gente, Dios no lo hace. La gente misma lo hace. Su propia mente carnal lo hace. Ellos habían visto diez milagros poderosos hechos allá en Egipto. Moscas. Piojos. Fuego. El ángel de la muerte. Todo lo habían visto en Egipto. Todos estos grandes milagros que habían visto a Dios hacer y todavía pensaban carnalmente. Y entonces vieron el mar rojo. Que yacía allí, en su camino del deber. Entonces ellos estaban en su camino marchando. Salieron. Allí estaba una columna de fuego delante de ellos. Y marcharon hacia el mar rojo. Y cuando llegaron allí, justo en la línea del deber, estaba un obstáculo. Y cuando menos lo pensaron, les dio temor. Y no sabían qué hacer. De esa manera actúa la gente hoy en día. Le da temor cuando están justo en el camino del deber. Escuche, hermano. Permítame decirle esto. Si usted está caminando en la luz, teniendo compañerismo con Dios, con su pueblo, y el Espíritu Santo está sobre usted, y usted se encuentra con un obstáculo justo en el camino del deber, no se detenga. Solo siga persistiendo. Dios abrirá paso a través de él. Esa es una de las más grandes experiencias de mi vida. Es ver a Dios. Cuando no puedo pasar por arriba de él, pasar debajo de él, darle la vuelta a él. O de alguna manera, Dios abre paso y yo paso a través de él. De alguna manera u otra, su gracia es suficiente para llevarnos a través de él. Ahora ellos llegaron a eso y vieron ese mar rojo abrirse. Y ellos, qué gran cosa fue esa. ¿Cómo podían murmurar? ¿Cómo podían quejarse después de haber visto esos milagros? ¿Cómo podemos quejarnos hoy después de haber visto lo que hemos visto? Grandes avivamientos. Campañas de sanidad. El Espíritu del Señor descendiendo es un discernidor. La Biblia dijo la palabra de Dios y Jesús era la palabra. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios se cambió él mismo a su forma. Dios que crió la tierra, llegó a ser tierra y vivió en la tierra. Dios, quien fue hecho carne, llegó a ser carne y vivió en carne. Oh, eso debería traer a la gente. Dios pudiera haber descendido del cielo con una rotunda salutación angelical si lo hubiera querido. Dios pudo haber descendido como un hombre ya maduro. Ángeles a ambos lados descendiendo por el corredor del cielo con las trompetas del cielo tocando. Él, él pudiera haber hecho eso. Él pudiera haber venido como un hombre maduro, pero él escogió venir como un bebé. Él pudiera haber nacido en un palacio. Él pudiera haber sido creado en los cielos si lo hubiera querido. Pero él escogió venir sin tener siquiera una cama para nacer. Él fue a un pesebre sobre un montón de estiércol. Y él escogió nacer sobre un montón de estiércol. Debería ser atractivo. Jehová llorando como un bebé. Jehová jugando como un muchacho. Jehová trabajando como un hombre. Oh, es un gran misterio. Es una super señal para la gente. Todos están queriendo señales. Esa es la señal más grande que Dios haya hecho cuando Dios llegó a ser carne y evitó entre los hombres. Una super señal. Ciertamente eso atraería a la gente. Pero ellos se vuelven carnales. Se apartan. Oh, sí, yo creo que eso está muy bien. Ojo, eso está mucho más que bien. Es la perfección de Dios obrando, formándose el mismo, cambiando su forma, haciendo una tienda y viviendo en su tienda, extendiéndola entre nosotros y viviendo como nosotros vivimos. Amén. Dios está aquí, pero no atrae la atención. La iglesia se pone carnal y lo ignora. Lo pasa por alto. Se aparta de estas grandes cosas. Ahora, nos damos cuenta que ellos ya habían visto estos milagros. Miren lo que estaba con ellos. Ellos tenían una roca herida con ellos. Podían beber de ella. Tenían una serpiente de bronce con ellos para sanidad. Oh, hermanos. Ellos tenían un profeta con ellos que tenía la palabra de Dios. Sobre el profeta estaba una columna de fuego que estaba guiando. Y en ninguna ocasión ella les había fallado. Gloria. Oh, yo, yo tengo ganas de gritar. Miren, ella no había fallado. Dios no falla. Él no puede fallar y seguir siendo Dios. Él todavía es Dios. La roca herida, la serpiente de bronce, un profeta, una expiación, un sacrificio. Todo lo que la gracia ya les había provisto. Y después que Dios había hecho todas esas cosas, ellos eran como mucha gente hoy en día. Tienen que ser mimadas. Dios no quiere bebés. Dios quiere hombres y mujeres. A mí me gusta el testimonio de Buddy Robinson. Él dijo, Señor, dame el espinazo del tamaño de un tronco. Pon bastante sabiduría en el astial de mi alma. Permíteme pelearle al diablo mientras me quede un solo diente y luego morderlo con las encías hasta que yo muera. Eso es lo que nosotros necesitamos, valor. No un hueso de pechuga, sino un espinazo. Un corazón verdaderamente lleno con el Espíritu. Lleno con el Espíritu Santo, santificado por la sangre de Jesucristo, viviendo en una vida. Andando en el camino de Dios, guardando sus mandamientos, reclamando toda promesa como su propia propiedad. ¡Aleluya! Yo sé que me comporto como un loco, pero si ustedes se sintieran como yo me siento, ustedes se comportarían de la misma manera. Está bien, porque es bueno. Alguien dijo, hombre, usted ha perdido su mente. Bueno, quizás le he perdido. Pero si le he perdido, solo déjeme en paz. Yo estoy más contento de esa manera que lo que estaba de la otra manera. Así que solo déjeme quedarme así. Yo estaba caminando en la ciudad. Yo oía un hombre decir una vez. Había un hombre que venía por la calle. Él tenía un letrero en frente de su pecho, así de esta manera. Como que él estaba protestando en alguna parte. Él dijo, yo soy un loco para Cristo. Y en su espalda, después que le haya pasado, mire hacia atrás, decía, ¿por quién está loco usted? Así que me pregunto, yo prefiero ser un loco para Cristo, conocerlo a él. Saber esto, que yo lo conozco a él en el poder de su resurrección. Para que algún día, cuando la muerte me lleve a ese último y gran canal que está más allá, mi corazón late cada minuto que va hacia ese canal. Pero cuando yo llegue a él, yo no quiero llegar como un cobarde. Yo quiero caminar allá y envolverme yo mismo en los mantos de su justicia, sabiendo esto, que yo lo conozco en el poder de su resurrección. Para que cuando él llame, yo salga de entre los muertos, dejando esas cosas en el pasado. Prosigo a la meta del supremo llamamiento. Gloria. Sí, señor, hermano, nosotros necesitamos un avivamiento pentecostal antiguo rústico que mate el pecado, así como aquí en California y en todos los estados y naciones por todo el país, que traiga de vuelta el poder de Dios en la iglesia. Nosotros hemos llegado a Ancades, a un trono de juicio, con todas estas cosas, todavía discutiendo, todavía quejándose. La columna de fuego sobre los profetas, sus palabras eran perfectas, la roca herida, la serpiente de bronce, milagros y señales. Ellos las hicieron por medio de ella y luego todavía quejándose, o solo comiendo alimento de ángeles y todavía con los ajos. Deseaban regresar a las ollas viejas de ajo. Eso mostraba que no estaban listos para entrar a Canaán. Eso es correcto. Ustedes saben, alguien dijo, en una ocasión, yo estaba predicando, había ahí una mujer llorando, y ella mantenía sus manos levantadas y lloraba, alababa a Dios. El Espíritu Santo estaba allí, la mujer fue llena con el Espíritu Santo. ¿Cómo puede un imán atraer alguna cosa a menos que esté magnetizada ahí? Correcto. Ahí estaba un hombre que pertenecía a otra iglesia, un amigo mío, estaba parado afuera. Él dijo, Billy, yo estaba disfrutando tu sermón, hasta que esa mujer se levantó y empezó a llorar. Él dijo, ¿cómo es que podía predicar? Y ella comportándose de esa manera, yo le dije, ese es el único momento que puedo predicar cuando yo veo que el poder de Dios ha tomado a la iglesia, ha tomado el mensaje. Él dijo, eso solo hizo que escalofríos me corrieran por mi espalda. Yo dije, si tú alguna vez eras lo bastante afortunado para llegar al cielo, tú te congelarías hasta morir, porque ellos están llorando, gritando y alabando a Dios, día y noche, ángeles volando para adelante y para atrás, clamando, santo, santo, santo al Señor, santo. Ahora déjeme decirle algo, ahora mismo, mi hermano, usted está viviendo en el mundo más quieto que alguna vez vivirá, amén. Si usted se va al infierno, allí habrá lloro, lamento y el crujir de dientes. Si usted se va al cielo, allá habrá aleluyas y alabanza a Dios, día y noche por todos los tiempos. Este es el lugar más quieto en el que usted alguna vez haya vivido. Sí, o como quiere Dios bendecir a su iglesia. Ellos habían visto todas esas cosas y todavía demente carnal. Cuán rápido se olvidaban de todos esos milagros cuando una cosa nueva se levantaba. Cuando una nueva prueba llegaba, ellos se olvidaban de todo lo que habían visto. Nosotros hacemos eso. Nosotros podemos tener una reunión. El poder de Dios puede caer. Grandes señales y maravillas acontecen. Luego Satanás puede llegar por allí y azotarlos con algo. Y ustedes se olvidan que ese era Dios del cielo que los estaba haciendo gritar, haciéndolos alabar al Señor. Ustedes se olvidan del Dios del cielo que los sacó de él como un tizón. Ustedes se olvidan del Dios del cielo que fue quien los sacó de los abismos, de la roca de donde ustedes fueron sacados. Es fácil olvidarnos de él. Déjeme decirle, mi hermano, lo que necesitamos esta noche es un hombre con una conciencia de hierro que se pare allí, en el poder del Espíritu Santo. No importa lo que venga o vaya, él todavía está hundiendo esa bandera de victoria, prosiguiendo a la tierra prometida. Nosotros necesitamos esta noche esa clase de iglesia, esa iglesia sin adulteración, santificada por la sangre de Jesucristo, ungida con el Espíritu Santo, con señales y maravillas, un júbilo del rey en el campamento, en su camino, marchando hacia adelante. Sí, señor. De todo esto, a pesar de toda esta cosa carnal que ellos habían cometido por todo el desierto, muy allá en ese lugar, como la mayoría de las iglesias están esta noche, muchos de los pentecostales están allí, cuando las cargas pesadas llegaron y la gente empezó a clamar, oh, ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto. Ahora, ¿qué sucedió? Dios llamó a Moisés y a Aarón a la... su presencia descendió en su gloria chequina y los bendijo. Dios le dijo al profeta, dijo, ve, háblale a la roca. Amén. En medio de todos sus pecados, si Dios era, quisiera mandar juicios sobre nosotros, no hay ninguno de nosotros que no se haya quejado. Merecemos ir al infierno. No merecemos nuestra sanidad. No merecemos nuestra salvación. Pero en medio de todo eso, el mismo Dios, que perdonó sus pecados y todas sus dudas, Él todavía dijo, háblale a la roca y dará sus aguas. Amén. Eso es correcto. No importaba lo que había acontecido, aún háblale a la roca. Esos pecados, aún háblale a la roca. Justo en el día cuando las iglesias están todas quejándose y alborotadas, uno que dice, yo soy esto, y el otro, yo soy eso. Y uno es esto, aquello y lo otro. No tenga nada que ver con ellos. Y eso, Dios justo en medio de todo eso, todavía manda a su Espíritu Santo, todavía manda a su poder, todavía sana al enfermo, todavía muestra la señal del Mesías viviendo entre la gente el mismo ayer, hoy y por los siglos, en medio de nuestras riñas carnales y cosas. Mírenlos. Muchos de ellos dijeron, bueno, ahora, si eso es todo lo que ustedes pueden hacer, nosotros estamos acampados aquí en el desierto, hemos cavado en todo manantial, hemos cavado en todo oasis, y no hay agua. Y sin embargo, el lugar más seco en todo el desierto era esa roca yaciendo allí, en el cerro. Ve, háblale a la roca, como Dios hace cosas. Eso solo confunde la mente carnal. Ellos no saben qué hacer al respecto. Ahora, el lugar más seco en el desierto es una roca. Cualquiera sabe eso. Bueno, si no hay, si ellos no pueden encontrar nada de agua en los viejos manantiales, entonces, ¿cómo la van a encontrar en una roca? Si ellos no pueden encontrar sanidad divina en la gran iglesia con este nombre, si hay alguna sanidad divina, sería en esta gran iglesia la que nosotros pertenecemos, o sería en esta gran iglesia a la que nosotros pertenecemos, el viejo manantial. ¿Cómo es que ustedes van a encontrar una hora al ir a la cima del monte y hablarle a esa roca? Cuando no hay agua, allá arriba para empezar, pero la cosa de esto era, no es como se mira, es tomar a Dios en su palabra. Hable de todas maneras. Si el doctor lo desahucia, dice, ese cáncer lo va a matar. ¿Cómo sería de algún beneficio que un hombre pusiera manos sobre usted? No importa cómo se mire, cuán necio se mire para la ciencia. Dios dijo, pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. No importa cómo se mire. Me quiere decir que en un día como este, cuando tenemos toda la cultura y toda la cultura, yo siempre he pensado de la cultura, sí, esa es una gran cosa. Mi opinión, mi opinión de la cultura es un hombre que no tiene el suficiente valor para matar un conejo, pero se puede hartar de él si alguien más lo mata. Ahora, eso es. Oh, hermano, lo que nosotros necesitamos hoy en día, no es cultura, lo que necesitamos hoy en día es que el Espíritu Santo nos traiga fe para la palabra del Dios viviente. Eso es exactamente correcto. En este gran día de educación, este gran día de ciencia, ¿qué significa eso para Dios? Pues ellos, la ciencia, una vez edificó una gran torre que iba a llegar hasta el cielo y Dios solo se sentó y se rió de su ignorancia y la cosa que él hizo fue enviar un pequeño movimiento de lenguas allá y confundió toda la cosa. No, Dios simplemente puede hacer todo lo que él quiera hacer, ¿no es cierto? Oh, él es Dios, él es Dios para siempre, ciertamente. Fíjense lo que aconteció aquí. Ahora, cuando nos damos cuenta que Dios le dijo a Aarón en medio de todo eso, a él y a Moisés, id, hablad a la roca y dará sus aguas. Juan Necia, su mente carnal, bueno, si eso es lo mejor que me puedes dar, solo déjalo en paz. Como Elías, un día, cuando él fue a orar, él envió a su siervo allá para que viera si había alguna seña de una nube. Él fue la séptima vez cuando él regresó. Él dijo, oh, sí, hay una nubecita como en el tamaño de la mano de un hombre al otro lado, allá en el oeste. Él dijo, saquen el barril para la lluvia. Yo oigo una gran abundancia de lluvia que viene. ¿Qué era? Bueno, la mente carnal hubiera captado eso rápido y decir, bueno, si eso es lo mejor que me puedes dar, si eso es todo lo que tú puedes hacer, oh, hermano, qué mayor señal que esa tenemos de parte de Dios viviente entre nosotros en esta noche. ¿Cómo tenemos? Hemos pasado de muerte a vida. El bautismo del Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Jesús nos sana. Jesús nos salva. Jesús llena con el Espíritu Santo. Jesús desciende y muestra milagros. Discierne el corazón. Hace las señales. La columna de fuego. La fotografía fue tomada. Está aquí ahora. El mismo Jesús que era ayer es el mismo ayer. Oye, por los siglos. Jesús dijo, cuando a él se le preguntó, dijeron, ¿eres tú un hombre todavía de 50 años y dices que tuviste a Abraham? Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y yo soy. Era esa columna de fuego que guió a Moisés a través del desierto. Cuando él estuvo en la tierra él dijo, yo vine de Dios y yo voy a Dios un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo, yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros a uno de vosotros hasta el fin del mundo. Correcto. Y cuando él murió fue sepultado, resucitó. Como unas cuantas semanas después Saulo iba en su camino a Damasco y una gran columna de fuego la guió a los hijos de Israel bajó delante de él allí, le cegó sus ojos. Él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Era el vino de Dios, habitó en carne, regresó a Dios. La misma columna de fuego, ese mismo Espíritu Santo está con nosotros esta noche haciendo las mismas obras, las mismas señales, lo mismo y todo lo demás, probando que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La mujer podía tocar el borde de su manto. Oh, al hombre se le puede decir quién es él, lo que él ha hecho, cómo salirse de eso, todo por el poder del Dios viviente que habita entre su pueblo. Amén. Muy bien, solo háblenle a la roca. Miremos algunas personas que le hablaron a la roca, démonos cuenta de lo que aconteció. El primer hombre que alguna vez le habló a una roca fue un hombre que se había envuelto en alguna teología. Él mismo se hizo un vestido de hojas de higuera, Adán. Él pensó, eso hará igual de bien como cualquier cosa, pero cuando él se encaró con Dios, él se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Qué hizo él? Él le habló a la roca y la roca hizo un escape para él. La roca que estaba en el Edén. Allí estaba Noé, otro hombre que había predicado y la gente lo ignoró y se rió de él. Un día, él le habló a la roca y la roca se lo llevó en el arca y lo escondió en sus brazos y lo condujo a él por encima de la tormenta y ahogó al mundo perseguidor. Sí, señor. Noé, había un hombre llamado Daniel que una vez estuvo en el foso de los liones. Él fue allá a Babilonia y él dijo dentro de sí mismo que él no se iba a contaminar con la comida del rey. Él no iba a tener nada que ver con el mundo, aunque él tenía que vivir entre esa gente, pero él no se iba a contaminar. Él se propuso en su corazón que no lo iba a hacer y un día el rey lo arrojó al foso de los liones porque él estaba caminando por la línea del deber, pero él le habló a la roca y esa columna de fuego descendió y mantuvo a los liones apartados de él durante toda la noche porque él le había hablado a la roca antes de que él fuera arrojado al foso. Allí estaban los jóvenes hebreos quienes no se inclinarían a las imágenes del rey Nabucodonosor y ellos los arrojaron dentro del horno de fuego ardiendo y ellos le hablaron a la roca y el cuarto hombre estaba parado allí en el horno de fuego ardiendo la roca de las edades. ¡Aleluya! David dijo si en el Seol hiciere mi estrado él estar allí si tomare alas del alma y volare fíjense en Agar ella había sido echada fuera de su casa ella tenía un niño de pecho Ismael ella se fue al desierto no había un lugar a donde ir el agua se había acabado ¿qué podía hacer ella? ella había sido criada en un hogar que estaba famerizado con la roca ¿y qué hizo ella? ella no quería ver al bebé morir así que ella tomó al pequeñito y lo acostó debajo de un árbol y se fue a distancia de un tiro de arco y se postró de rodillas y ella le habló a la roca y la roca derramó sus aguas y el bebé fue salvado y hasta este día berceba berceba todavía permanece ahí esa fuente que yo Dios quien me ha visto ella le habló a la roca por su niño moribundo ¿le pueden ustedes hablar a la roca esta noche? ¿están ustedes en condiciones para hablar con él? ¿saben ustedes algo al respecto? Josué él simplemente caminó y cruzó el Jordán después que él hizo esa gran decisión él hizo callar a la gente dijo somos capaces de tomarla Dios dijo Josué tú eres el que sabe todo al respecto simplemente te dejaré guiar a los hijos de aquí en adelante él llegó a su primera campaña él se levantó contra el muro de Jericó él anduvo alrededor de él y dijo ahora ¿cómo voy a pasar por encima de él? ¿cómo voy a subir esos muros? ellos tienen todas esas rocas y cosas colocadas allá arriba sus arcos y cosas listos para disparar y aquí estamos casi desarmados solo lo que recogimos de los botines a través de nuestra jornada y allí estamos ¿cómo lo voy a hacer? y después de un rato vio a un hombre parado con su espada desenvainada él dijo ¿quién eres tú? ¿eres nuestro enemigo? ¿eres uno de nosotros? él dijo no yo soy el príncipe del ejército de Jehová y Josué le habló a la roca y un grito salió y los muros cayeron porque él le habló a la roca algunos cientos años después de ese entonces había un pordiosero anciano ciego sentado sobre algunas de esas piedras que habían caído de ese muro no hermano el hablar de la roca había sido sacada de la iglesia por explicación no había tal cosa pero él estaba sentado allí ciego pensando acerca de eso en ese camino sabiendo que Eliseo y Elías habían pasado por ese mismo camino hombro a hombro yendo al Jordán un poco más allá Josué le había hablado a este príncipe del ejército de Jehová él dijo oh si yo hubiera vivido en aquel día yo hubiera hablado con él también y como parece tiempo un ruido se empezó a oír ustedes saben generalmente donde Dios está hay mucho ruido yo no sé por qué es así pero hay mucho ruido a donde quiera que Dios llega aquí venía ese mismo príncipe del ejército de Jehová la gente trató de hacer que él se callara pero él le habló a la roca y la roca le devolvió su vista ellos trataron de hacer que él se callara ellos trataron que guardara silencio estaba sentado allí temblando sus piernitas descubiertas estaban ante ese sol y sus bracitos delgaditos y su manto harapiento pero él echó a un lado el manto y se fue pero por qué él estaba listo para hablarle a la roca y la roca le devolvió a él su vista aleluya esa es una advertencia a todo hombre ciego aquí esta noche ya sea si usted está espiritualmente ciego o físicamente ciego háblele la roca él es una roca que da vista amén háblele a la roca sí señor del hombre ciego hubo una mujer en una ocasión que salió al pozo a coger algo de agua ella estaba en una mala condición ella era una prostituta ella vio a un hombre sentado allí contra la pared y ella no sabía quién era él después de un rato él dijo mujer dame de beber él siguió hablando con ella hasta que él encontró cuál era su problema él dijo ve a traer a tu marido ella dijo no tengo ninguno pues él dijo eso es verdad tú has tenido cinco y con el que estás viviendo ahora no es tu marido ella dijo señor me parece que tú eres profeta sabemos que hay una roca que ha de venir algún día llamada el mesías y él hará esto él dijo yo soy el que habla contigo yo puedo verla hay que dejar caer el cántaro sus ojos grandes y bonitos brillando ella entró a la ciudad sabiendo que ella le había hablado a la roca aleluya y ella había encontrado agua que ella no tenía que venir a sacar a ese pozo o ella le había hablado a la roca la pequeña marta una vez su hermano estaba muerto y fue sepultado cuatro días en el sepulcro ya podrido los gusanos de la piel se estaban comiendo su cuerpo y ella oyó que había algo en la ciudad que Jesús había llegado ella salió allá a donde él estaba ella se postuló delante de él y ella dijo señor si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto pero sé ahora señor que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará él dijo tu hermano resucitará ¿por qué? ella le habló a la roca amén y sacó la muerte de la corrupción y reprendió a la muerte y trajo vida y un hombre que había estado muerto por cuatro días se puso de pie y vivió otra vez porque ella le habló a la roca los discípulos una noche estaban allá en el mar todas las esperanzas se habían perdido y que sucedió ellos vieron algo parecía un fantasma que venía a ellos y ellos se dieron cuenta que era la roca y ellos le hablaron a la roca vinieron nuevas esperanzas y salieron disparados y toda la cosa estuvo a salvo debido que le hablaron a la roca Jairo el pequeño sacerdote su hija estaba muerta todas las esperanzas se habían perdido sucede que inmediatamente comenzó a pensar de algo su esposa lo vio a él correr y tomar su sombrero ¿a dónde vas Jairo? el doctor iba saliendo de la casa él la había pronunciado ya muerta su corazón se había parado ella ya no tenía respiración habiendo estado enferma por varios días ahora ella está muerta ella dijo ¿a dónde vas ahora? ¿para qué cogiste tu sombrero? yo me puse a pensar y yo voy allá a hablarle a la roca y la roca le dio vida de nuevo a su hija aleluya ese es nuestro Dios si ustedes necesitan vida háblenle a la roca si ustedes necesitan gozo háblenle a la roca si ustedes necesitan sanidad háblenle a la roca si ustedes necesitan el Espíritu Santo háblenle a la roca cualquiera que sea su necesidad háblenle a la roca y él dará sus aguas ¿creen ustedes eso? lo que la iglesia necesita esta noche es regresar a estar en condiciones para hablar con la roca la roca de las edades Cristo Jesús la roca herida de Dios esa es la roca de Dios es la salvación de Dios ese todavía es nuestro mandamiento esta noche que de cualquier cosa que tengamos necesidad háblenle a la roca y usen el nombre de la roca y Dios dará sus aguas de esa roca